A unas horas de que se cumpla un año del colapso de la línea 12 del metro, quiero reiterar mi compromiso personal e institucional con las víctimas, con las familias de quienes perdieron la vida, quienes resultaron lesionados y quienes se vieron afectados en su persona o en su patrimonio. Frente a todos ellos, y con relación a este hecho, afirmo que en ningún momento ha existido impunidad. La reparación del daño es sinónimo de justicia. Desde el momento mismo del siniestro, nuestra prioridad fue atender a las víctimas, determinar las causas que lo provocaron y las responsabilidades imputables a personas físicas o morales. Hasta este momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha realizado más de 1.400 diligencias tendientes a reunir los elementos de prueba necesarios y profundizar, además de fortalecer la investigación. Se realizaron alrededor de 388 entrevistas con víctimas directas e indirectas. Elaboramos aproximadamente 294 dictámenes en criminalística, fotografía, video, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, seguridad industrial, topografía, seguridad estructural, ingeniería civil, en puentes y geotecnia principalmente. Y solicitamos 484 colaboraciones a distintas dependencias, entre otras actividades desplegadas por esta Fiscalía. Hemos realizado una investigación científica, profesional y detallada que inició el mismo 3 de mayo del año pasado, desde que fijamos el lugar de los hechos y que se basó en trabajos de campo, inspecciones, entrevistas, recorridos, análisis videográfico, así como en la revisión de todos los archivos y documentos existentes de la Línea 12 y en la realización de dictámenes periciales que nos permitieron obtener una teoría del caso irrefutable.